¿Por qué sale? Porque esto ha sido improvisado total, ¿eh? Si hay alguna cosita, ustedes me vayan a perdonar, ¿no? ¿Estoy perdonada? Vale, a ver, dice así. Dice así, dice así. No sé qué magnetismo tienen tus ojos Que me han dejado como ciego los míos Parece que se estén diciendo piropos Y mientras que tú y yo tan solo testigo No sé qué magnetismo tienen tu boca Que me han dejado boca abierta la mía Parece que mis dientes rompen las olas Y un pez que está nadando busca salida Mira tus manos, me quieren tocar Mira mis labios, te quieren besar Mira los cuerpos que son, ¿dónde están? Es algo extraño que no a diario suele pasar Que el ángel encuentres el fiel Que ilumbre mi felicidad Que noquen la hora y el día Quien fotografía, quiero este lugar Que suenen trompetas, el viento Que no dicen mis ganas de amar Que noten la hora y el día Y si lo hagas de adiar Fiesta nace un mar Está naciendo un amor Así es Así es Me encanta Me encanta